Ah, no, para darle la vuelta en tiempos complicados. Judith Gradilla y su oficio de mujer. Jorge Sarsa, hoy vamos a conocer a Raquel Ramos. Ella es bartender y van a ver lo que hacen. ¿Me acompañan? Bueno, pues hoy nos venimos hasta la colonia Roma y vengo a buscar al bartender. Acompáñenme. ...de su casa. Tres hermanas fueron asesinadas en Coahuila. En Oaxaca, una familia decidió organizarse para ayudar a quienes menos tienen durante esta contingencia sanitaria. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿tú? Buenas tardes. Bien, es momento de que veamos lo que hacen los hermanos Mejía Avante, es decir, los Ángeles Azules, en esta contingencia. Vamos. Y estas son las imágenes con las cuales compartió la noticia el día de hoy. Y falleció Little Richard, el considerado... Y durante dos horas, agentes de la Fiscalía de Baja California. Catearon la casa, la biblioteca deportiva, pero sí, seguramente con mi pista le van a atinar. Pero vamos a otros temas porque hay alguien más que está de fiesta y es Andrés Iniesta, es el campeón del mundo con España, que celebra sus 36 años con todo tipo de muestras de cariño, desde un aplauso hasta una canción en su... ...estás en la mesa más importante de tu vida. O sea, nada tiene que importar, pero bueno, le servirá como experiencia. Así es que vámonos a una pausa y regresamos con mucho más. Portan tres casos de zika, uno en Morelos, otro en Veracruz y uno más en Quintana Roo. Hasta aquí el dato preciso. Portan tres casos de zika, uno en Morelos, otro en Veracruz y uno más en Quintana Roo. Hasta aquí el dato preciso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!